Estamos con Marielena Figueroa León para escuchar sus primeras impresiones tras este triunfo arrasador que tuvo el Chiquilu Puerto este domingo, este domingo 29. Piolina, como te dice la gente con cariño, ¿qué nos comentas tras este triunfo? Pues estoy muy feliz. ¿Qué? 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 Estoy muy feliz. Porque toda la gente me apoyó. Toda, toda. Ya vieron ustedes cuánta gente hubo en mis campañas, en mis caravanas que hubo, y todo eso. Y todos mis amigos que estuvieron atrás de mí, muchas gracias también por eso. ¿Cuál es tu compromiso, Piolina? Trabajar mucho por Chichilu, porque Chichilu necesita algo mejor. Lo merece. ¡Bravo! ¡Piolina! 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 ¡Si se pudo! ¡Si se pudo! ¡Si se pudo! ¡Si se pudo!